¡Oh, Dios mío! Objetos no identificados en el cielo. El Pentágono ha publicado oficialmente tres videos filmados entre 2004 y 2015 por pilotos de la Marina estadounidense que muestran ovnis. Las imágenes llevaban tiempo circulando en Internet, sobre todo después de que las publicara el diario The New York Times. El Departamento de Defensa estadounidense decidió difundirlas el lunes para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más o no. Según el Pentágono, el fenómeno aéreo observado en los videos sigue calificando como no identificado. Javi Raid, un ex senador de Nevada, donde se encuentran las instalaciones ultrasecretas del Área 51 de la Fuerza Aérea, celebró la difusión. Sin embargo, lamentó que los videos apenas toquen la superficie de las investigaciones y la documentación disponibles. En diciembre de 2017, el Departamento de Defensa reconoció haber financiado hasta 2012 un programa secreto de varios millones de dólares para investigar los avistamientos de ovnis. El Departamento de Defensa reconoció